Y cuatro personas heridas fue el resultado de la colisión entre una camioneta y un camión que se dirigía a Asua en un tramo carretero después del cruce del municipio de Vicente Noble, provincia Barahona. Los heridos son el chofer del camión de Aijatsu, José Núñez, residente en Pedro Brat, Santo Domingo. También María Torres, de 30 años, residente en la comunidad El Higuito, quien sufrió traumas craneales y fracturas en tibia y peroné derecho. De igual modo, fueron reportados con heridas a Huilda Cuello, de 19 años, y Kilvio Ramón Medina, quien conducía una camioneta marca Toyota Hilux y es hermano de la diputada por Barahona Noris Medina.